La totalidad de los más de 190 mil estudiantes de educación primaria en instituciones públicas en todo el Estado recibirán paquetes de útiles escolares, los que se requieren en las aulas según las estipulaciones de la SEC y la SEP para el inicio del ciclo escolar 2009-2010 el próximo lunes 24 de agosto. Tiene que ver con la decisión también de la gobernadora de dar este apoyo de útiles escolares para las familias para las familias que están en una situación más vulnerable, será el sistema IFE estatal en coordinación sin duda con el resto de las dependencias prioritariamente con la Secretaría de Educación y Cultura, con quien estamos de manera muy coordinada trabajando para hacer llegar estos útiles escolares a la gente. Nosotros estaremos recibiendo seguramente estos útiles este fin de semana para empezar a entregarlos seguramente a partir de la siguiente semana. Son en efecto 105 mil 145 paquetes de útiles escolares los que estaremos distribuyendo para este ciclo escolar. Es importante comentarles a ustedes que el total de la matrícula escolar aquí en el Estado, específicamente de niños que cursan, niños y niñas que cursan la primaria, del primero al sexto de primaria, son cerca de 190 mil niños. Pero esto en escuelas públicas nada más. El hecho de que nosotros vayamos a distribuir 105 mil paquetes, que tiene esto un costo aproximado a los 15 millones de pesos, tiene que ver con un esfuerzo conjunto que estamos desarrollando en este mismo año con el Consejo Nacional de Fomento Ejecutivo Educativo, el CONAFE, quien a su vez estará aportando cerca, un poquitito más de 85 mil paquetes, 85 mil 589 para ser precisos, lo cual respecto del total de la matrícula escolar aquí en el Estado, significa el 44.8%. El resto, es decir, el 55.2% de los paquetes para la matrícula escolar estará siendo dotada por el Gobierno del Estado. El paquete de útiles escolares tiene dos tipos de contenidos distintos. Está diseñado exactamente de modo similar a los paquetes escolares que recomienda la Secretaría de Educación Pública a nivel escolar, que son exactamente los mismos con el mismo contenido y, consecuentemente, serán dos tipos de paquete. Un paquete para los niños de primero y segundo de primaria y un paquete diferente para los niños de tercero a sexto de primaria. Gracias. 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 Gracias.